Bueno, vámonos al lío, a ver si no me va a pasar. Vámonos, venga. Solo hay que bajar. Andando hoy. A ver si no me va a pasar. No, vamos. Vamos. Vamos a ir. Estamos viendo. Vamos a ir. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.